Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Dice, cumbia, 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 cumbia ¿Qué pasa? Cumbia 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 Vmed y acaldó Llenos Vprendas Vendillas Servidas Vendillas Son casitas Cumbia El Tónico Parabana Siempre con el maestro El 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 más rele improviso Cumbia 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 Proctoria Son las noches Cristian Condo Mas De los travones Lavalito Romero Vargas Trebalito Los auténticos originales Es hermosa, es hermosa, es hermosa Y quiero hablar de su tercer aniversario Papás o chicas, debole robar guardas Que la haré, no me equivoqué Solo una vez, no me da el corazón Tengo a dar la invitación Sonidos famosos, escúchame el chico Para el individuo, el amor más poderoso De la Romero Vargas Cucumbia, vamos Cucumbia, vamos Cucumbia, ¿y qué? Cucumbia, ¿por qué es que tengo María novia sin sorrir? ¿Por qué? Tema para aquella persona Cucumbia, ¿qué extrañas? ¿Qué quieres de vuelta? Pero ya no va a regresar Cucumbia, ¿qué quieres de vuelta? 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 No vuelvo a hacer porque tengo varias Hay un salón escribió y no hay malandiales Cucumbia Famoseros y gariceros de corazón Cucucumbia ¿Cómo te sé? Ah, pero que no te vas a matar Vete la voz del robot Y es que tengo un mister robot Para mi amor, Mari, mi pequeña dada Somos poderosos de hoy Yo te extraño Te extraño Si me extrañas Haga hecho los temas para enamorados Y que sí Cucumbia Esa noche Y el ratonero El empate de Lupita Cucumbia Puro mayatón El ocho Quince El que más sonido es el Buenapurra Y ojo Esa amorcita El tutu El torito Siempre con el más que El, el, el más poderoso Te extraño mi amor República Sonidera TV El gato ya en la gana El gato ya en la gana El gato ya en la gana Para afuera ya en la gana Para afuera ya en la gana